Hola amigos de la pesca, ¿cómo están? Hoy estoy de nuevo aquí en la represa Pues vamos a hacer otra pesca Acompaño, vamos a ver si cogemos unas tilapias Miren esa represa como ya está subiendo Ya se está metiendo agua para acá Está creciendo la represa Ya muy pronto podemos arponear y hacer videos Con arpón Cogiendo ovantes, tilapias, bocachicos Miren como se ha metido el agua Ya está creciendo chicos Está full full ya Bueno, vamos a ver que cogemos ahí con los muchachos Bueno amigos, ya aquí estamos en la isla Miren como de lo que ha subido Ya se ve la tierra aquí partida Se ve bacana Mira lo que hay aquí Una gaviota creo que es Está creo que herida Déjame ver No pica nada Uy, pica orísimo No, no pica Te voy a ayudar ¿Qué será que tiene loco? Pero no pesas nada Uy, pobrecito ¿Será que no ha comido? Pero está hermoso Uy, pero no pesas nada Vamos a ver si le damos comida Vamos a ver si cogemos un pescado Ahorita y vamos a mostrarle ahí lo que es Bueno amigos, como va subiendo Las tilapias se van poniendo a la orilla No sé si las ven ahí Una mancha enorme de tilapias pequeñas Si las ven Qué hermosas No se acerquen muchachos Porque no da mucha huella Si ven la cantidad de tilapias que se ven ahí Señores Es impresionante la cantidad Qué hermoso Pura tilapia señores Qué belleza señores Estamos en la isla donde vamos a tirar Acá hay más Pura tilapia Eso ya el año que viene ya están de Comerciales Miren como hay artísimos Se ven por ahí Como hay ahí bastantísimo señores Qué belleza Qué hermosura Vamos a ver Así rey Como vayas A ver Así que van Como curviando ya Ahí bien Vamos a ver Bueno, señores, estamos cerca del copo. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Parece que no hay nada. Bueno, señores, no tuvimos suerte en esto, pero vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Están preñadas, pero esto aquí bastante. No van a decir, ay, no, no la mate. Pero le vamos a dar este como es. Huevitos. Porque ellas comen huevitos. Como no quiere picar, lo vamos a meter en la boca porque no quiere comer nada. Vamos a ver. Hacerla que coma. Vea, vea. Si traga, señores. Creo que ya no se murió. Tiene agua. ¿Qué le hago? Pero no sé qué será, loco, porque se va a mojar el otro poquito. Ya está cogiendo fuerza, ya está cogiendo fuerza. Vamos a ver. Ojalá que no se muera. Vamos a ver. Come. Qué belleza. Tiene hambre. Creo que debe estar así porque no debe haber comido en algunos días. Y eso, chicos. Este pescado aquí es como una plaga. Este aquí es una dica. Aquí la gente casi no la quiere. O sea, ni la compran ni nada. Es muy... Es este como es. Hay demasiado esto. Hay en cantidad de dicas. Hay demasiadas dicas. No me van a estar en los comentarios. Van a decir, no, ¿por qué matan los pescados preñados? Y esas cosas. Y es eso, chicos. Y también lo maté solo para darle comida al... A la gaviota. Así que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a darle más comida. No tiene que morirse. Tiene que comer. Eso. Come. Qué belleza. Ya creo que ya no se murió. Bueno, chicos. Vamos a seguir pescando. Amigos, recién estábamos este... Allá estamos... Tenemos el paño tirado en la otra vez que le hicimos. Y mira la que sacamos. Se enredó ya. Sacamos una hermosa tilapia. Vean, una blanca. Qué hermosa. Se quedó enredada. Allá y recién estamos... Vamos a ver, creo que sí, algunas tilapias aquí. Vamos a ver si hay algo. Vamos a dejar acá para... A ver si sacamos otra. Esta es la pesca que le dije que íbamos a hacer. Miren cómo cogimos tilapia, vean. Cogimos otra rojita, vean qué belleza. Para la gente... Déjame explicarle algo. Para la gente que dice... Y por qué no soltaste la roja que casi no hay aquí. No, vean. Aquí sí hay tilapia roja. Solo que son más sabidas. Y además, esta tilapia roja... No está peligroso en extinción. Porque... En tilapia roja hay bastantísimos criaderos. Bastantes criaderos. Que... Imposible que se vayan a perder. Y así que esto aquí exportan esta tilapia roja a otros países. Y ahí donde sea, tilapia roja. Así que no se preocupen. O sea, no las voy a acabar. Porque aquí sí hay bastantes. Solo que son más difíciles cogerlas aquí. Pero bueno, vean. Eso es lo que quería decir. Vean cómo hay tilapia. Pues vimos algunas tilapias. Algunas viejas. Vimos como seis gente. Bueno, señores. Toma, si me quiere ir hoy. Dejase allá, ayúdame acá. Cuidado, cuidado. ¡Uh! ¡Qué belleza, señores! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Que no va, loco! ¡Ah! ¿Qué vas a bajar con este huele? Sí, tienen una pulsa en Nurmise, hermano. ¡Qué reflejo! Vamos sacando la rojita aquí. Yo la voy a seguir alí, alí. Espera. Un poquito más atrás. Cuidado, aquí te vas a enganchar. Miren esta belleza, señores. Tranquilos que no se van a acabar, amigos. ¡Uh! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Casi se me va, loco! Ari, espérate. Ven, ayúdame acá. Alzar la malla, loco. Ven, ayúdame alzar la malla acá. ¡Uy, señores! ¡Casi se me va! ¡Miren esta hermosura! Y para la gente que dice, no, no, o sea, el otro día, este, como es, dije que casi no había, en verdad casi no hay, pero no es que se van a perder. Aquí sí hay tilapas, es lo que son más sabía cogerlas. Y en criaderos hay bastantísimos, señores, así que no se preocupen, no se preocupen. ¡Qué bellezo, ánimo! Vamos a ver. Tantas, algunas medianas. Vamos a ver, señores. Siempre en la segunda pesca sabe salir buen pescado. Como en la primera nos cogimos mucho. ¡Muy bien, oye! Ya en este tilapas. Están sabidos, hoy tío, se me quieren soltar. Vean, esta... ¡Ay, ay! Me hincó, señores. Me hincan fuerte, pero bueno. ¡Uy! ¡Cayotino más! Estilapas también vienen más allá, loco. ¡Ay, ay! Vamos a ver. Vamos a sacar esta más. Aquí está, parece. ¡Uy! Esta mata es... Casi de lado afuera estaba... Este huele grandísimo, amor. Si, yo sentí que ahí salaba una grande loco y no, a Ariel le dije baja el malla, baja la malla y no la bajaba. Vean señores que belleza de animales, o Ariel no puede sacar ese pestaño. A ver, 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 a ver. No sé qué, que cómo se ve. Acá hay dos, aún hay una vieja y acá hay otra. Otra que ca Rojo. A ver si, ya casi la que Valle Раз acometió y la que Exeter правidía. Que cosas, chacias. así que señores no se preocupen con las tilapias, tilapias hay bastantes, tilapias en criaderos hay demasiado y esto pare demasiado, así como el video que antes les enseñe que en la orillita es de alta pequeña, aquí para en escudo y alta tilapia, así que no se preocupen, tilapia roja, tilapia negra, hay demasiado, así que no se van a perder, no se va a extinguir la raza de ese pescado, vamos a ver si me va, a ver señores, vente para acá, para mostrarles, bueno amigos, ahí está la que cogimos, vean, qué hermosa, bueno gente, eso fue todo, nos vemos en un próximo video, así que estén pendientes, no se olviden de compartir, dar like, muchas gracias por el apoyo y pues nada, nos vemos en un próximo video de pesca, eso fue todo, eso fue lo que agarramos hoy día, gracias bueno amigos de la pesca, aquí voy a dejar vuelta la gaviota, ya le di de comer, si de aquí a mañana no ha pasado, la veo, de vuelta le voy a dar de comer, si la veo, ojalá que no le pase nada, creo que está enferma o no se, pero bueno chicos, hasta ahí, nos vemos en un próximo video, ojalá que no le pase nada la hermosura esta, nos vemos, bendiciones.